¡Has llegado a nuestro destino! ¡Rata, bien! ¡Soy el comandante Rata! Y Rata, ¿dónde hemos llegado en el día de hoy? Pues a nuestro destino y tendremos que saltar, pero no tengo paracaídas. Uy, Rata, pues yo sí que tengo paracaídas, ¿eh? Pues tengo una idea. Salta y me lo das. Vale, espérate. No, Rata, si salto y te lo doy, me caigo yo. ¡No! ¡Rata! Me he quedado dos corazones. Puedes saltar. Ah, vale, vale. Eso no me está comprobando. Sí, sí, Rata, tú lo que querías es matarme. ¡Uy, Rata, por cierto! ¡Una avioneta! A ver, tú podemos... ¿Tampoco hay avioneta para mí o qué? Pues no, Rata, lo que sé es que hay una nave espacial, Rata. Un cohete que va al espacio. Pues ven para acá. Vamos a intentar entrar, aunque esta es zona prohibida, ¿eh? Creo que hay militares que están cubriendo la zona y si entramos nos pueden disparar. Pero yo quiero entrar, Rata. Sí, que tengo cuidado, hermanito. ¿Dónde estás tú, Rata? Pues bajando, andando, por tu culpa. Ah, vale, Rata, pues aquí hay avionetas, ¿eh? Por cierto. Mira, aquí hay un avión gigante, que es un avión privado. ¿Será lo mejor de algún futbolista o cantante? Eh, Rata, ¿tú dónde estás? Es que no te veo. No te veo haberte tirado. Ah, vale, Rata, perfecto. Vale, mira, ¿has visto la nave espacial, Rata? Sí, me voy a ir porque estoy harto. Venga, espérate, que te sigo, Rata, que tengo también un avión morado como tú. Oye, ¿cómo has salido tan rápido? ¿Por qué soy un pro conduciendo aviones? ¿Me he sacado el carnet? Venga, venga, venga. ¡Vamos, Rata! Vale, pues vamos a intentar entrar con mucho cuidado. Hola, 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 aquí estoy atrás. Hola, buenas. Rata, espérate, tengo cuidado. Es un alienígena, mira eso. Es un alienígena. Eh, hola, buenas. Somos del planeta de la Tierra. Ay, sí, del planeta de Marte. Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate de suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava. Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario. Así que corre, date prisa. Y bueno, dentro vídeo. Ah, ¿tú eres del planeta Marte? Pues encantado. Nosotros acabamos de venir porque creo que estás equivocado de planeta. Estás ahora mismo en la Tierra. Sí, ya lo sé, pero es que he llegado aquí porque básicamente ya no había nada de comer ni recursos en Marte. Así que tuve que... ¿Cómo que de comer ni de recursos? Oye, rata, ¿no lo viste? Es que ya antes en Marte estaba habitado como aquí en la Tierra. Había agua, había comida, pero ya desde hace un montón de años ya no hay, rata. Ay, ¿cuántos años tienes? Tengo 600 años actualmente. ¿600 años? Oye, pues tiene un poco menos que en la besucona, ¿eh? Que la vieja esa fea. Oye, pues seguro que la besucona... Ella tiene 1500 años. ¿Pero que la maté? ¿No te acuerdas que la maté? Sí, pero rata, me la encontré hace poco. ¿Tenía? Me la encontré hace poco, rata. Así que... ¿Cómo que hace poco? Creo que ha revivido, rata. Creo que ha resucitado a la vieja. ¿Cómo era su hermana, gemela? Pues no lo sé. Ella me dijo que era la besucona, ¿eh? Algo muy extraño. Ya te contaré la historia, pero es que me la encontré. Y bueno, me dijo que había hecho unos hechizos raros para poder resucitar. Oye, ¿y esto qué es? ¡Oh, lo he roto! ¿Un carrito? ¡Un carrito! ¡Hala, pero que me he caído abajo! ¡Rata, qué guay! ¡Es un kart! ¡Qué chulo! Oye, espera... ¿Un karting, hermanito? ¿Y qué es eso que hay arriba? ¿De la nave? Ahora, ¿cómo salgo? Creo que son las partículas que suelta la nave espacial cuando quiere despegar. No le des, porque creo que si no explotan, ¿eh? Ah, pues le voy a dar a ver qué explota. No, rata, ni se te ocurra darle, que si no explota. Ah, mira, por aquí podemos salir. Vale, perfecto. Oye, y... ¿Dónde está el vecino? ¿Dónde hay? Oye, espérate, rata. Aquí soy, aquí soy. ¡Ah! ¡Vecina! Eh, oye, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo el astronauta Wolfie. Ah, pues encantado, astronauta Wolfie. ¿Y tú qué eres? ¿Un hombre, una mujer o eres otra cosa, rara? Soy un hombre y un marciano al mismo tiempo. ¿Un marciano? Rata, este es como... ¿De qué género? ¿De qué género? Hombre, hombre, hombre. Ah, es un... Rata, ¿te puedes salir del avión? Es que hermanito, es que me voy a quedar atascado. Quiero entrar con el avión en la nave. No, no puedes. No, pues... ¡Ay, Dios! Pues he entrado, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Eh, no creo que soy! Pero, rata, ten cuidado. A ver si vas a estrellarlo contra el cohete. Iba a explotar, por tu culpa. Siempre haciendo de las tuyas, ¿eh? Oye, pues, marciano, ¿tú nos podrías buscar alguna casa o algo? Es que somos pobres y acabamos de venir en un helicóptero. Y, bueno, la rata es que, como no sabe conducir, se la ha quedado sin gasolina. ¿Verdad, rata? Eh... Bueno, pues aquí lo acabo de aparcar yo, ¿eh? Eh, no, pero ese no era, rata. Era el helicóptero con el que hemos venido. Era el otro, ahí está. Ah, pero si yo he venido andando por tu culpa. Ya, no, por mi culpa no, porque me has intentado tirar y matar para ver si podías bajar. Es que eres muy malo con tu hermanito. Y encima se ríe. Pinche rata. Es que es una rata mugrienta. No mira por lo demás, solo por él. Te voy a quitar la lenda por la noche y me la voy a quedar. ¿Pero qué dices, rata? Te voy a quitar la cola esa que tienes y se la voy a vender a los indios, que se comen las colas de las ratas. ¡No! Sí. ¡A los indios no! ¡Casa nuclear! Rata, ¿qué es esto? Una casa... ¡Hola! Pero que hay cabezas de zombi. Oye, vecino, ¿esto qué es? Es una casa de la que le está hablando. Es la casa en la que puede vivir ustedes. Pero, rata, qué mal huele, ¿no? Huele muy mal. Sí, huele como... Huele como machoto. A marciano muerto, rata. Sí, sí, sí. Es muy extraño. Bueno, pues, ¿y cuánto nos vas a dejar esta casa? O la gratis. Gratis, ¿no? Mira, como me cayeron muy bien, se las voy a dejar gratis. Pero no solo por un mes. Ah, por un mes. No, no estaremos tanto, no estaremos tanto. Oye, rata, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás buscando ya? ¡Eh, no! Quiero ir abajo. ¿Abajo? ¿Por qué? ¿Ya estás haciendo una cloaca? Que aquí hay agua por debajo, rata. No hay nada. Sí, sí, por eso. Bueno, tranquilo que no vas a encontrar nada, rata. Es que por aquí hay agua, solo. Bueno, pues, marciano, una cosa. ¿Cuándo tienes pensado volver a Marte con tu cohete? Pues estamos, este, mis hermanos y yo haciendo un proyecto para salvar a Marte y volverlo a ser habitable para que podamos volver a vivir. ¿Pero qué le queréis quitar? ¿Recursos a nuestro planeta? ¿Para llevarlos al nuestro? No, 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 no. Los estamos pidiendo, los estamos pidiendo, o sea... ¡Rata! ¡Rata, mira! Nos están ayudando. ¡Una máquina de extracción de minerales, rata! ¡Nos quieren quitar los minerales! ¡Uh, uh, uh! ¡Mira! ¡Uh, uh, uh! ¡Ay, arriba! ¡Petróleo, petróleo! ¡Qué mal, rata! Pero, oye, ¿por qué sois así con nosotros? ¿Por qué no os queréis quitar los minerales para llevarlos a la tierra? ¡No, no, 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 no! Nosotros les vamos a componer todo lo que les hemos quitado. Rata, ¿qué estás haciendo? Nos vamos a regresar. Estoy haciendo un parkour en las escaleras. Ah, vale, que queréis hacer un parkour. Hay que ver. Oye, pues nada, pues Marciano Wolfy, encantado. Nosotros ahora iremos a hacer unas compras, iremos a dar un paseo, ¿eh? Así que, bueno, que tengas un buen día. ¡Rata, una cosa! Bueno, igualmente. ¿Quieres preguntarle algo al Marciano? Porque, no sé, yo le pregunto ya cosas. ¿Hay ratas en el espacio? Sí, pero son este... ¿Ratas espaciales? No, son ratas radioactivas. ¡Radiativas, roto, como tú! ¡Que eres radiactiva, que solo con verte me dañan los ojos! ¡Eh, pinche, asqueroso! Sí, pero las ratas son verdes ahí, o moradas. ¡Son verdes y morados! ¡Roto, son más bonitas que tú! El morado y el verde es más bonitos que tu color. ¡Una cosa, una cosa, una cosa! O sea, a lo mejor, hermanito, el traje de la rata torca, a lo mejor es un traje que viene de Marte. Por eso me da tantos poderes. ¡Claro! Por eso tiene una parte de su skin morada. Ahora lo entiendo todo. ¡Y por eso me da tantos poderes! Porque a lo mejor las ratas son radiactivas y súper fuertes. ¡Entonces es una rata espacial! ¡Ya lo entiendo todo! ¡Ostras, hermanito! ¡Mira que la compré en una tienda! ¡En una tienda que no era de la besucona, eh! Pues seguramente sería una tienda como la que a lo mejor montaría este marciano. Que seguro que sí montó una tienda. ¡Pero si me la compré en Turquía! ¡Ah, es que allí en Turquía experimentan mucho con el espacio, eh, rata! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tenéis con Turquía? Nosotros no tenemos nada con Turquía. Nomás somos, este... Aliados. Ahorita no estamos en guerra. ¡Ah! Pero próximamente lo estaremos porque... No, no, no. Próximamente lo estaremos porque están teniendo un poco de tensión con nosotros, así que... ¡Rata! ¿Qué quieren hacer en una guerra contra Turquía? ¡La tercera guerra mundial! ¡Los marcianos contra Turquía, rata! ¡Hay que ver, hermanito! ¡Qué mal! ¡Qué una cosa! ¿Por qué tienes las orejas tan largas? ¿Acaso eres pinocho con orejas o qué? No, así nos identificamos los marcianos y yo. O sea, los de Marte. ¡Ah! ¡Rata! Pues como tú. Te identificas con esos dientes largos con la rata. ¡Calla! No, no me callo, rata. Bueno, oye, pero ¿dónde va la rata ahora? Espérate que la rata está haciendo ya... ¡A mi casa! ¿Pero qué casa es eso? ¡A tu casa! ¡Ah, vale! ¡Rata, pero no! ¡Bájate! ¡Rata! ¡Bájate que la vas a enseñar! ¡Pues es mi avión! Sí, es tu avión. Ese es mío, rata. No es mi avión, tal. Ya estás haciendo... ¡Bueno! ¡Adiós, marciano! ¡Me voy! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! Venga, 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 vamos, vamos, vamos. Vamos para casa. Ah, es verdad que tenía alas, no me acordaba. ¡Rata! ¡Aparcado! Venga, perfecto. Rata, una cosa. ¿Qué estabas intentando buscar aquí abajo? ¿Qué no me querías decir? Ahora que no estamos con el marciano. Nada, porque había olido con mi instinto de rata. Había olido algo, ¿eh? ¿En serio? A ver, espérate. Vamos a... Vamos a... A ver, rata. Vamos a romper ahí. A ver si hay algo. No, rata. No hay nada. Solo veo madera, ¿eh? ¿Seguro? ¡Rata! ¡Veo algo! ¡Algo del color rojo! Me suena... Es muy familiar ese color. Creo que es dinamita. A ver, ¿voy a explotarla? Venga, rata. No, no explota, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí. Ahora. Tampoco explota, rata. Creo que es dinamita del espacio o algo, ¿eh? No explota por eso. ¡A ver, ahí, ahí, ahí! Venga, dale, rata. A ver. ¡Vale, rata! ¡Ahora! ¡No, el avión! ¡No! Espérate. ¡Rápido! ¡Ay, Dios, rata, no! ¡Primerito! ¡Rata, ¿qué ha pasado? ¡Que he muerto! ¡Despierta! ¿Qué acabo de pasar? No recuerdo nada. Pues que todo ha explotado y ahora tengo tus alas. Eh, Marciano. ¿Qué había debajo de la casa? Que ponía que era una casa nuclear y ha explotado todo. Y he muerto. Menos el avión. Sí. Oye, Marciano. Hola, Marciano. No se te escucha, Marciano. Oh, perdón. Me estaba hablando con mis compañeros. Está comunicado ahorita con los marcianos. ¡Ha sido él el que ha comunicado que explote la casa para matarnos! ¡No, no, no, no! ¡Maldito Marciano! ¡Ven para acá! ¡Vas a morir! ¿Qué pasa? Si me siguen atacando, yo los mato. Pero, ¿y por qué nos has hecho esto? ¿Por qué quieres matarnos? Yo no he sido. Probablemente es que haya habido dinamita debajo de la casa. ¡Rata! A lo mejor ha sido Turquía que está intentando empezar la guerra. ¡Ay, Dios! ¡No, que la rata se ha matado! ¡Pobrecita! A ver, espérate. ¿Dónde está? Me había robado las alas. ¡Pinche rata! Me ha robado las alas y no me había dicho nada. Bueno, Marciano. Una cosa. Es que, claro, es que ahora mismo no tenemos casa. Entonces, ¿podrías ordenarse el favor de dejarnos otro sitio donde poder dormir esta noche? O por lo menos dormir en tu cohete. Bueno, sí, está bien. Pero tienen que tener mucho cuidado con el cohete, ¿eh? Porque un paso mal que hagan se os puede morir. Vale, vale. Te doy una perla. Venga, venga. Sí, sí. Mejor, mejor. Ahora, a ver, la tiro. ¡Oh, yo no la tiro demasiado alto! Creo que voy a morir. ¡Ah! ¡Uf! Me he quedado un poco de... Ah, tres corazones. Yo también. Vale, cuidado, ¿eh? ¿Dónde está la rata, por cierto? Que creo que era su última vida o algo, ¿eh? A ver, espérate. Voy a buscarla. ¡Rata! Espérate, vamos a buscarla con el carro. ¿Dónde está la rata? No te encuentro. Estoy aquí, al lado de la nave. ¿Al lado de la nave? Al lado de la nave. Pues yo no la veo, ¿eh? Sí. Espérate. Vente, vente, vente por aquí. ¡Ven al aeropuerto de al lado! ¡Ah, al aeropuerto! Vale, rata, te veo, te veo, te veo. Estamos aquí con los cards. A ver, yo no puedo subir ahí. ¡Ven, ven, ven, para allá! Venga, estoy yendo el marciano con un avión. Aunque no sé para qué va con un avión, si el marciano creo que puede volar con sus superpoderes. No, 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 no tenemos ese poder. Ah, ¿no puedes volar con tus superpoderes? ¡Qué mal! Entonces, ¿qué superpoderes tienes tú, marciano? Mira, puedo leerte la mente. ¿En serio puedes leerme la mente? A ver, léeme la mente ahora mismo. ¿Qué estoy pensando? Estás pensando en matar a la rata. ¿Cómo estabas pensando en eso? Sí, sí estabas. No, 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 no. No, no, no estaba pensando en matar a la rata. ¡No digas mentira! Bueno, otra vez, otro intento, otro intento. Venga, 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 otro intento. A ver si me adivino la mente. ¿Que eres la oveja más sexy de todo Minecraft? Bueno, eso no lo pienso, eso lo digo. Ah, bueno, pero igual lo piensas. Bueno, sí, también, ¿verdad, rata? Sí, pero mira que me conduzco ahora por tu culpa. ¿Por mi culpa por qué? ¿Qué he hecho yo? O sea, has sido tú la que te ha estrellado. Ah, es verdad. Madre mía, qué rata más tonta. Bueno, pues nos ha dicho el marciano que nos va a dejar vivir con él en su cohete, porque es que nosotros ya no tenemos casa. Pues yo digo de explotárselo, ¿eh? No, 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 bueno, vengan, aquí les tengo... Rata, ¿pero qué dices? Rata, ¿estás loca? Rata, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo de que si estás cogiendo tú las dinamitas? ¿Pero qué dices? Rata, no digas eso, que encima puedes leer este pensamiento. Acuérdate. ¿Eh? ¿Pero por qué me están faltando cosas? Rata, rápido, vámonos, vámonos, vámonos. Rápido, ven, ven. No, 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 no. No, 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 no. Sígueme, rata, rápido, que no nos pigue ya la pista. Vente, vente, vamos al aeropuerto. Vamos a hablar. Vale, 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 sube, 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 avión. Pero el avión está defectuoso. No huyen. Fábrica, sube. Vale, rata, vamos al aeropuerto. Venga. ¿Qué le pasa a mi avión? No, que me estrello. Rata, cuidado. Que me estrello contra el avión. Uf, casi explota. Hermano, tu avión está loco. Ha pasado por debajo. Rata, yo no te veo, ¿eh? Es que mi avión está loco. Pues yo estoy aquí en el aeropuerto. Te espero aquí. Vale, de mientras vamos a ir. Vale, tengo dinamita. Y los únicos activadores que tengo son estas palanques. Que, bueno, me pueden servir para explotar el cohete. Así podemos irnos de aquí. Aunque, bueno, no explotan mucho. Pero con poner unas cuantas nos sirve. Hermano, tú ya estoy. Rata, estoy en el aeropuerto, pero no te veo. Yo también. Vale. Pero aquí, aquí, mira. Yo te acabo de ver. Rata, tengo palanques como activadores. ¿Tú tienes algún activador así? Ah, mira. Podríamos robarlo de aquí. Mira, aquí hay. Vale, vamos a robar por aquí. Pero, Marito, que podemos explotarle la nave con lo que tiene abajo. Eh, también es verdad. Pero lo malo es que vamos a explotar nosotros. Vamos a explotar nosotros, rata. Rápido. No, porque yo soy un pro enciendiendo eso, ¿eh? Vale, pues espérate, rata. Un momento. Que me voy a tomar unas manzanas y voy contigo. Vale, voy a montar el avioneta. Vale, rata. Te sigo, te sigo. Venga, espérate. Que mi avión está cogiendo carrerilla. Que creo que está sin gasolina. Vale, ahora, ahora. Vale, rata. Explótalo. Rápido, ahora. Tres. Dos. Uno. Uno. Vamos, rata. Explótalo. Vale. Vamos a ponernos aquí. Vale. Rata, ¿lo explotas? No, que el marciano te va a ver. Vale, el marciano se ha ido a su cohete. No nos ha visto. Vale, ¿me ha visto a mí? Creo que me ha visto. Vale, vale, vale. No, no, no. ¡Ahora! Rata, rápido. ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, 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 no! Vale, rata. Hemos explotado la parte de abajo del cohete. Así no puede poder el vecino volver a amarte. ¡Rata! ¿Qué has hecho? ¡Rápido! ¡Vámonos de aquí! Pero que no hemos destruido nada. Solo la parte de abajo. Pues con eso sirve, ¿no? Vale, rata. Espérate, tengo otra idea. Rata, vale, vamos por aquí. ¡Socorro! Vale, rata, estoy subiendo. ¡Rápido! Vamos a explotar la parte de arriba del cohete, que creo que es la más importante. ¡Sí! ¡Venga! ¡Rápido! Por habernos explotado en lo otro. Vale, rata, espérate un momento. Vale, subo hasta aquí. Espérate, rata, no. Que la avioneta no sube mal. Está defectuosa. Vale, bien. Hermanito, estoy preparando todo para reventarle la cabeza. ¡Rápido, rata! ¡Vámonos de aquí! A ver, yo te estoy esperando desde el aire, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Pero no! ¡Que me han encerrado! No puede ser. ¿Dónde, rata? Vale, rápido. Aquí me habían encerrado, pero tenía totem de la inmortalidad. Vale, vale, vale. Perfecto, rata. Explótalo, que nos sirve el marciano en una avioneta. ¡Venga, rápido! ¡Vámonos de aquí! ¡Marciano, ya no volverás a Marte! ¡No!